... Varias personas muerdas, carreteras cortadas, túneles inundados, 3.500 personas desplazadas de sus domicilios, alteraciones en los vuelos, tanto en el aeropuerto del Prat de Barcelona como el de Palma de Mallorca. Problemas en todo el sudeste peninsular a causa de la dana, la depresión atmosférica que está causando auténticos problemas. La Unidad Militar de Emergencias y todas las fuerzas de intervención están empleándose a fondo. Desde aquí, nuestras condolencias por los fallecidos, nuestra felicitación a la actuación de todos los equipos de rescate y nuestro deseo de que las cosas se restablezcan lo antes posible. Hoy les explicaremos qué es eso de una dana, si es una gota fría como los habituales o se trata de algún fenómeno desconocido hasta la fecha. En materia política, nos seguimos ocupando de una formación de gobierno que cada vez parece más difícil. Pablo Iglesias está quemando su último cartucho, proponerle a Pedro Sánchez un gobierno de coalición en pruebas. Algo así que vamos a probar y si en un año no funciona, los de Podemos nos retiramos y desde la oposición os seguimos dando el apoyo. Ni por esas, aunque ayer llamó por teléfono a Pedro Sánchez, este no acepta y Pablo Iglesias está pidiendo incluso la intercepción de su majestad el rey para que sea él quien convenza a Sánchez de esa posibilidad. También seguimos con los ecos de la diada de Cataluña preguntándonos cuáles son los motivos que llevan a determinadas personas a defender el nacionalismo de una manera tan intensa como lo hacen. ¿Se acuerdan ustedes de Arzaius cuando decía aquello del RH de los vascos hacía que fueran diferentes al resto de españoles? Bien, pues el fugado Puigdemont se ha abonado a una teoría similar diciendo que la herencia genética de los catalanes que se sienten españoles es diferente a la de aquellos otros que apuestan por el separatismo. Fíjense el delirio que tiene el nacionalismo. Y un asunto más, esta tarde se ha iniciado la convención que el PP del País Vasco celebra este fin de semana dirigida por un Alfonso Alonso bastante molesto por las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo que ha criticado esa tibieza del PP Vasco frente al nacionalismo. Son asuntos de los que nos ocupamos en Distrito Televisión así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TTT de Madrid vernos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza o desde cualquier lugar de España o incluso del mundo si lo desean a través de Internet. Ya saben que cuentan para ello con dos diferentes direcciones tv.eldistrito.es o bien distrito.tv.es Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y si desean enviar los mensajes a través de WhatsApp cuentan para ello con un teléfono, el 669-7286-73. Y para comentar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña Lucio Muñoz, ¿qué tal Lucio? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal han ido a esas vacaciones? Pues no tan bien como yo desearía, pero... ¿Por qué? Por la duración. Hubieras deseado que fueran mal largas. Pero bueno, no me quejo. Un honor y un placer estar aquí como siempre. Bienvenido como siempre. Juan Carlos Bermejo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, don Javier. También, ¿hemos tenido ocasión de disfrutar de vacaciones? Sí, hasta hace muy poquito. Bueno, pues nada. Bienvenido a la cruda realidad. Gracias. Y a la vida política de Transporadante. Don Lonez Amadía, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Todo bien también? ¿Estas vacaciones en orden? También ha habido vacaciones, exacto. Sí, bueno. Entonces, qué buen aspecto tenéis todos. Fran Trejo, tú también buenas noches. También tienes buen aspecto. También has disfrutado de vacaciones. Sí, un poquito, pero ya están olvidadas. ¿Ya están olvidadas? Se acabaron ayer, ¿no? Bueno, para algunos siguen aún. Sí, ¿no? Bienvenidos a todos ustedes los que se incorporan después de haber disfrutado de sus vacaciones de verano. Y como siempre les planteamos en nuestra encuesta una pregunta. ¿Ustedes consideran que sería aceptable un gobierno de coalición en pruebas, tal como ha propuesto Pablo Iglesias a Pedro Sánchez? Si consideran que no, 905-80-81-40. Si consideran que sí, 905-80-81-41. Vayan votando que tendremos ocasión de comentar ese asunto. Pero antes, debemos empezar por la tragedia que se está viviendo en determinadas zonas de España. Como saben ustedes, varias personas muertas, carreteras cortadas, vientos de más de 70 kilómetros por hora, puertos cerrados, puentes inundados, 3.500 personas evacuadas. Estas son algunas de las consecuencias de la DANA, la depresión aislada en niveles altos que está afectando a todo el sureste de la península. Un hombre ha fallecido esta madrugada en Almería al quedar su vehículo atrapado en un túnel inundado. Ayer, dos hermanos, un hombre y una mujer, fallecían en la localidad albaceteña de Caudete cuando su vehículo era arrastrado por la corriente. Otra víctima mortal esta tarde en una rambla de Granada, también en su coche al verse inundado. Diversas personas han tenido que ser rescatadas de los techos de sus coches al verse atrapadas en el interior del túnel de la AP7 a la altura del final de la hora dada en Alicante, que se ha inundado totalmente. También en Baleares se han sentido sus efectos. El aeropuerto de Palma ha permanecido cerrado temporalmente y varios vuelos desviados. Y también alteraciones en el aeropuerto del Prat, en Barcelona. Murcia, Almería, Valencia y Alicante amanecían bajo alerta roja. A estas horas, los problemas se mantienen especialmente en el sur. El río Segura ha empezado a desbordarse por Orihuela, en Alicante y en Beniel, en Murcia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, así como diversos líderes políticos, han visitado las zonas afectadas. El presidente de Murcia piensa ya en solicitar la declaración de zona catastrófica. Tenemos comunicación con Alejandra Ayosa, ella es meteoróloga. Alejandra, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Podrías explicarnos qué es esto de la dana, esta depresión atmosférica? Bueno, vamos a ver. Sería un aire frío, muy frío en altura, que con todo el recalentamiento que hemos tenido a lo largo del verano, con temperaturas no solo muy elevadas, un verano extraordinariamente cálido, sino además la temperatura del agua del mar, ha servido para este choque atmosférico que se produce. ¿Y a qué estamos acostumbrados? Estábamos acostumbrados a la llamada gota fría, que desde luego son esos episodios muy virulentos, donde se descarga mucha agua, pero que sobre todo abarcan menos extensión del territorio y además, pese a ser muy repentinas y muy torrenciales, no se mantienen tanto en el tiempo. Lo que nos ha asombrado a todos es primero observar tantos avisos rojos en nuestro mapa, en nuestra geografía, tan prolongados en duración de horas, de días incluso, como se están produciendo, y desde luego esta borrasca que se va como realimentando, como en un efecto boomerang casi. Alejandra, ¿entendemos por tanto que es lo mismo que una gota fría de mayor duración o es un fenómeno diferente? Es similar, se puede emplear, y de hecho los medios lo están empleando como sinónimo, pero de alguna manera y simplificando para poder comunicarlo de un modo fácil, digamos que la gota fría sería un episodio más puntual, más corto en el tiempo, y desde luego no tan generalizado, a veces sucede, y lo hemos visto otras veces, en Mediterránea especialmente, en el área de Levante, que de repente una población puede estar desbordada, pero que prácticamente las de al lado, las que están a cinco kilómetros, pues no hayan sufrido ese embate, ¿no? Y aquí lo que impresiona esta vez es la duración de estos episodios, que no solo es que sean repentinos descargando mucha agua, sino que además se mantienen en el tiempo, se mantienen en la peligrosidad y abarcan mucho territorio. De hecho, en las próximas horas se puede ir complicando mucho, mucho, y se está como realimentando, ¿no? Ajá. Entendemos, por tanto, que tiene algunas circunstancias novedosas. ¿Sería eso achacable a la nueva situación, al cambio climático, por ejemplo? Bueno, es evidente que sí tiene conexión con la temperatura extremadamente cálida del Mediterráneo, también con los restos del huracán Dorian, claro, el planeta en ese sentido, se comunica, las corrientes se comunican. Sí que es cierto que yo nunca había visto, llevando pues durante mucho tiempo ya una observación más o menos continuada de los avisos que la Agencia Estatal de Meteorología decreta, hay que decir que nunca habíamos visto tantas provincias con ese aviso rojo, ni tantos días seguidos, en este sentido, sí es novedoso, aunque también, también como es lógico, cada vez estos organismos desarrollan mayores tareas de prevención, ¿no? Porque los propios meteorólogos suscriben que cuando se forma una dana y se crea esta situación es muy értica, es muy difícil acertar con una previsión clavada, dado que una de las características que tiene es que de repente evoluciona y se mueve, a veces pues sin poder ser pautado con mucha precisión, entonces más vale extender esa alerta y tener esa situación de prevención antes de lamentar males mayores, pero está visto que sí nos está sacudiendo de un modo más persistente. Nos hablabas al principio, Alejandra, de corrientes de aire frío. Dinos cómo se forma una dana y qué consecuencias tiene. Bueno, pues una dana, ese embolsamiento de aire frío, se provoca en capas muy altas de la atmósfera, pero sobre todo es el choque, el choque que representa con el aire cálido, es lo que verdaderamente desemboca en todo esto, porque por supuesto, cuanto más alto subimos el aire es más frío, ¿no? En altura evidentemente el aire tiene otra temperatura. Lo curioso es cuando se da esa confluencia, que suele ser en otoño, también es verdad que como episodio de gota fría es muy tempranero, y sobre todo porque ya a lo largo de agosto no ha sido un agosto tranquilo o de calma chicha, de sol y moscas, como dicen los veteranos, ¿no? Sino que ya ha habido algunos episodios de tormentas intensas, algunas descargas, es decir, no es que estuviéramos con mucha agitación, muchas veces se produce un episodio muy largo, prolongado de calma chicha y por lo tanto esa acumulación que hay en la atmósfera y de energía, pues desemboca en unas tormentas tremendas. En este caso parecía que ya de alguna manera se había ido soltando presión, pero pese a eso estamos viviendo el episodio más serio e incluso diría yo, que es lo llamativo adelantado en lo que suele ser un poco la cronología de esas grandes lluvias torrenciales y esas inundaciones que desgraciadamente padecemos anualmente con mayor o menor rigor, y sobre todo en unas zonas muy destacadas, sí que esta vez las veo adelantadas en el tiempo y bueno, ya se pronostica, igual que los veranos serán cada vez más calurosos, estos episodios van a ser también cada vez más frecuentes. Pues solo nos queda una pregunta, ¿va a continuar este fenómeno o cuál es la previsión? La previsión, si bien habla de que sigue muy crítica en todo el sudeste peninsular e incluso en el sur de Baleares, la previsión es que conforme se desplacen esas lluvias a la zona centro, que ya hemos tenido algunas, pero desde luego no con la virulencia, serán menos fuertes y serán persistentes, pero no tan desbordantes, no serán trombas en principio tan desbordantes, digamos que cuando ya se aleja del mar ya no se alimenta de la misma manera, por decirlo de un modo simplificado, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando esté toda esta organización sobre tierra firme o más centrado, su epicentro más centrado en Madrid, en el norte de Castilla-La Mancha, en Extremadura, pues no se alimentará de esa humedad del mar, que es lo que le da mucha más potencia. Bueno, pues veremos lo que ocurre. Alejandra Lloza, meteoróloga, muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. Gracias a vosotros. Hasta luego, buenas noches. No sé si tenéis algún comentario al respecto. Yo creo que poco tenemos que añadir a lo que acaba de comentar Alejandra. Yo he oído y he escuchado a varios meteorólogos y entre ellos prácticamente no se ponen de acuerdo aún en la definición de la dana o en cuáles son los motivos por los que viene, porque algunos dicen que este tipo de borrascas van a su libre albedrío y que no siguen los modelos establecidos por los cuales los meteorólogos predicen las borrascas o los temporales, con lo cual la única manera de que desaparezca es descomponiéndose por sí misma. Pero claro, yo he visto imágenes, de hecho me las han mandado de allí de la zona, que tengo algún cliente y demás, y han sido imágenes dantescas. Y hay que hacer también una llamada a las autoridades, es muy importante, pero muy importante, y no acordarnos en esta fecha. Yo creo que hay que limpiar los cauces de los ríos y hay que sacar construcciones de zona de los ríos, porque hay una de las calles en Orihuela, creo, que se llama Calle del Río. Quiero entender que por ahí, cerca o en la misma calle, en tiempos ha pasado algún río. Entonces, las autoridades también tienen que tomar nota de este tipo de consecuencias, porque si tenemos las infraestructuras adecuadas, siempre serán menos los daños que se causan. Bueno, yo podría decir simplemente que a mí me parece que la agencia, por lo que he leído en la prensa y lo que decían esta misma tarde, que la agencia estatal ha estado como bastante acertada, es decir, que ha ido haciendo las previsiones correctamente, han ido advirtiendo, es verdad que hay personas que simplemente, aun a pesar de lo que desde los medios de comunicación y desde el propio Estado se ha ido advirtiendo, pues bueno, han cogido el coche, quizá tenían esa necesidad o lo que sea, y que yo creo que ha habido una cierta previsión dentro de lo posible. Claro, cuando analizas que por el cauce por el que suele pasar un metro cúbico, como mucho dos, han pasado 250, creo que era por hora. Es decir, es que claro, estamos hablando de una dimensión o de una sobredimensión tan grande que es que es muy difícil, incluso teniendo en cuenta de todo tipo de previsiones. También he escuchado esta tarde que la cosa iba remitiendo. Un ejemplo que ponían, que a mí me ha parecido un poco gráfico, es que las danas son un poco como el virus de la gripe, que se retroalimenta de otra manera, el virus va mutando y entonces es muy difícil atajarlo, y las danas no se sabe nunca por dónde van a ir y cómo van a acabar, porque como decía tan explícitamente Alejandra, pues se van retroalimentando, van cambiando de sitio, etc. Por lo tanto, bueno, pues esperar que acabe pronto y que no cause más estragos. Pues me gustaría ahondar en lo que acaba de comentar Fran, independientemente de lo que ha dicho Alejandra, que supongo que tendrá razón, porque evidentemente es una experta, yo no lo soy, ni mucho menos, pero sí que creo, no sé si en este caso, pero en general creo que hay un problema de gestión administrativa por parte de la comunidad europea, también de España, evidentemente, y este caso también es aplicable a el monte, es decir, yo soy un gran aficionado al campo, voy casi todos los fines de semana al campo, llevo así toda mi vida, prácticamente, y podemos comprobar cómo muchos incendios se han podido evitar, precisamente en relación a lo que comentaba Fran, es decir, pues haciendo más cortafuegos, más mondas, pero es que el problema es que si un agente medioambiental te sorprende limpiando alguna zona, pues inmediatamente te apercibe o incluso te puede poner una multa. Aquí sucede lo mismo, en los cauces de los ríos hay que limpiarlos y no se limpian, y además no dejan limpiar a la sociedad civil esos cauces, igual que ocurre en las zonas de desagüe, que sobre las zonas de desagüe, perdón, hay construcciones actualmente. En este sentido, este es el problema al que aludía Fran, y yo creo que es la clave de todo, no sé si en este caso concreto, pero sí en general, evidentemente, esta legislación es contraria a lo que sucedía antes, hace unas décadas no sucedió, esta legislación no era así, era totalmente contraria, es decir... La ley de costas sí, la ley de costas está hecha desde hace días, eh. Hace unos años en Extremadura, en Badajoz, tuvimos unas graves inundaciones que causaron bastantes muertos, y uno de los problemas que había era que donde estaban esas construcciones eran prácticamente en el cauce del río Guariana. Es decir, señores de la... Pero eso está regulado, por la ley de aguas de la ley de costas. Sí, bueno, claro, pero lo que tú no puedes... Y tienes un dominio en el cual no puedes volver a edificar, pero cuidado, que estoy seguro que si ahora llegase un gobernante y dijese las 25.000 viviendas, familias, etcétera, etcétera, que están en el límite, que salgan de allí. Es decir, en plan Chauchescu, ¿no? Pero el tema es por qué se regula eso. Bueno, que está el derecho de propiedad, es muy complicado. Pero el tema es por qué regulas tú la edificación de viviendas en el margen de un río que en algún momento determinado puede volver a tomar su cauce. Porque entonces no había... No, por dos cosas. Hay edificaciones de los años 50, ¿eh? Sí, sí, claro que sí, pero por dos cosas. Primero es porque son los terrenos más baratos. Y ahí es donde va el que no puede comprar una casa en la zona más cara. Y luego, lo segundo es porque probablemente las ciudades crezcan al lado de los amigos del ayuntamiento. Suele pasar. Y ahora hay algún amigo que tiene amigos dentro del ayuntamiento, valga la redundancia, y hace que crezca por esa zona la ciudad, ¿no? Pero vamos, yo creo que es bastante importante que las autoridades, independientemente de lo que ha ocurrido y lo que estamos viendo, que se tome conciencia. Porque es que yo conozco algunos ríos que es que podían llevar 20 veces más agua y no la llevan porque están sucios. No se limpian desde hace décadas. Desde hace décadas, pero décadas. Claro, yo no voy a decir que el hecho de que se limpien las infraestructuras o que los montes estén limpios vaya a preservarlos de una inundación o de un incendio, porque de grandes daños no nos libramos nadie, ¿no? Pero se pueden ahorrar consecuencias. Javier Ros. Lo que es un hecho bastante evidente es que en el último decenio los fenómenos atmosféricos son más agresivos, ¿no? Esa es la impresión. Es decir, por ejemplo, en verano, a iguales temperaturas que hace 30 años, la radiación es más agresiva, ¿no? Sales a la calle y te quemas, te quemas, ¿no? Tienes, incluso si no usas, ya incluso en las propias ciudades, protección, pues estos fenómenos igual, ¿no? Es decir, son muy violentos, ¿no? Son ya son... Y cada vez estamos viendo más fenómenos de ese tipo, ¿no? Los huracanes, el último que... O sea, adquieren unas categorías más tempranos, además, porque, bueno, en agosto... Entonces, eso es lo que yo creo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que está cambiando la meteorología, ¿no? No es que vaya a haber un deshielo de esto y que... No, no, yo creo que es que los fenómenos están siendo distintos. Esa reflexión que acabas de hacer, yo me la he hecho en muchas ocasiones, pero luego también me hago la siguiente. Yo recuerdo de pequeño que había grandes tormentas y mi madre nos recogía cual gallina a sus polluelos y nos íbamos a la alcoba y allí pasábamos las tormentas de agosto, unos grandes estruendos y demás. Pero lo que tú decías de que salimos a la calle y nos refleja más el sol, tenemos que salir protegidos, es que en los últimos años nos hemos convertido, y perdónenme la expresión, en una sociedad ñoña. Es decir, ahora estamos a todas horas en la calle, sea verano, sea invierno, sea cualquier estación del año. Hace 30 o 40 años, y eso lo podemos ver los que aún tengan abuelos o los antiguos en los pueblos, a determinadas horas en verano no se salía en la calle. Hoy gozamos de todas las comodidades, tenemos aire acondicionado, calefacción, es decir, nosotros estamos en casa súper refrigerado, estamos a una temperatura estupenda, 20, 22 grados, ahí venimos a la calle, 32 grados, nos parece que nos ha caído el mundo encima, y no, estamos igual que hace unos años, estamos igual que hace unos años. Antes, cuando comentaba lo de los meteorólogos que había escuchado, decían que no se repetía esto desde el año 83, que habían caído tal cantidad de agua en esa zona, y que probablemente sean ciclos que se repitan durante periodos de 25 años o 100 años, te quiero decir que al final, bueno, no es más que el continuo cambio climático en el que vive el mundo, no es lo que nos quiere hacer ver la progresía y los progresistas, sino el origen de todo, el cambio. Bueno, pues atentos a lo que ocurra y una llamada de atención, si se fijan, todas las víctimas mortales se han producido por el mismo motivo, los ocupantes de un vehículo se han visto atrapados dentro del coche, cuando éste era arrastrado por alguna riada. Muchísima precaución, por tanto, a la hora de circular por estas zonas, amenazados por esta gota fría, por esta dana, y sobre todo, tratar de evitar la utilización de esos vehículos, del coche, y sobre todo, no crucen rieras o zonas que puedan tener caudales de agua. En fin, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para entrar en Crónica Política. Debemos analizar la última propuesta que ha hecho Pablo Iglesias a Pedro Sánchez. Le propone un gobierno de coalición en pruebas, que prueben a estar un año en el gobierno, y que si luego no le funciona, pues que los de Podemos salgan, que se vayan a la oposición, eso sí, que sigan apoyando al gobierno. Por eso nosotros les preguntamos hoy, en nuestra encuesta, en nuestra pregunta, ¿creen ustedes que es acertada esa solución, un gobierno de coalición en pruebas, tal como propone Pablo Iglesias? Si creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Ahora les contamos. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños sean realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una paracetocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es y no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Este verano vamos a respirar por lo menos tranquilos, porque se alicina una crisis de unas dimensiones extractor-féricas. Hace unos 500 años, el español Fray Andrés de Urdaneta descubre una corriente marina que hace posible cruzar el Océano Pacífico de oeste a este por primera vez en la historia. Nace así la ruta comercial del Galeón de Manila, las naves españolas que desde Acapulco a México llegaban a Manila conectando por primera vez Asia, América y Europa en una única ruta comercial. La mayoría de las mercancías que salían de Filipinas rumbo a México y Europa venían de China. Sedas, porcelanas, muebles, abanicos, biombos, pinturas de paisajes y mucho más. La seda y porcelana chinas se convirtieron en productos de lujo para las casas de las familias españolas, mexicanas y europeas más ricas. A cambio, los españoles traían a China la plata que tan escasa era aquí para acuñar la moneda del Imperio Ming. También especias americanas, que siguen hoy en día formando parte de la dieta de los chinos. Estamos hablando de 110 barcos que cruzaron el Océano Pacífico durante 250 años, resistiendo a largas travesías, tormentas y ataques piratas. Gracias a China, el dólar español se convirtió en la primera moneda global. Y por primera vez en la historia, se movían de una forma completamente pacífica no solo mercancías, sino también ideas, tecnología, ciencia y arte. Hoy en día, pocos saben que China y España contribuyeron a los inicios de la globalización. 500 años después, pueden seguir juntos este camino. La España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, jure y soberana. Yo soy el endakari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de rap. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Sería aceptable un gobierno de coalición a prueba durante un año? ¿Ustedes qué creen? Si opinan que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Porque ese es el último intento de un Pablo Iglesias que parece que no consigue cuajar. Porque a estas horas da la impresión de que sí o sí vamos a ir a repetición de elecciones el próximo día 10 de noviembre. Parece ser que no va a haber ninguna otra salida. Se está intentando todo. Pablo Iglesias quiere que Pedro Sánchez le haga caso, pero no lo consigue. De este modo, pues ya lo saben, el rey Felipe iniciará el próximo lunes su ronda de contactos con los diversos líderes políticos. Y el martes sabremos si le encarga a alguno de ellos que intente formar gobierno. Presumiblemente será a Pedro Sánchez a quien se lo proponga. Que él podría declinar, en caso de recibir ese encargo, consciente de que le convienen más unas nuevas elecciones. A fin de cuentas, según las encuestas, su formación crecerá. La publicada ya por el CIS le otorga 189 escaños, 66 más que ahora y más que los 184 diputados que obtuvo Felipe González en 1986. ¿Se acuerdan? Curiosamente, esta encuesta refleja una caída del PP cuando todos los demás sondeos le otorgan crecimiento. La formación de Pablo Casado bajaría a tres escaños y de los 66 actuales se quedaría en 63. Podemos sería la tercera fuerza con 31 escaños, perdiendo 13 de los 44 que tiene ahora. Ciudadanos desciende al cuarto puesto con 29 escaños, 28 menos de los 57 actuales. Y Vox sufre un batacazo, pierde 21 diputados de los 24 que tiene ahora y se queda solo con tres. Ante este panorama, como les decimos, Pablo Iglesias quema sus últimos cartuchos. Ahora le ha ofrecido a Sánchez un gobierno de coalición en pruebas durante un año y si no funciona bien, pues salen del gobierno, pero siguen manteniendo apoyo desde la oposición. En el PSOE tampoco están por la labor de aceptar esta opción. Ayer el líder de Podemos llamó por teléfono al candidato socialista, pero no le pudo convencer. Tan mal lo ve Pablo Iglesias, que ha pedido la mediación del rey para que convenza a Pedro Sánchez. ¿Podrá convencerle? ¿No podrá hacerlo? Lucio, ¿qué te parece? Yo creo que se está demostrando lo que algunos analistas de esta casa precisamente vienen diciendo. Es decir, se está demostrando que no son socios preferentes. A no ser que en última instancia tengamos alguna sorpresa política, pero en principio, yo creo que a partir del 24 de abril, que fue el 29 de abril, que fueron las selecciones generales, pues están desarrollando una función teatral. Esta propuesta de última hora de Iglesias quizá demuestre desesperación o por el contrario, esté intentando ganar la batalla del relato en última instancia. Pero yo creo que es una propuesta fuera de lugar, no tiene ningún sentido. Y en cuanto al PSOE, pues yo creo que hace bien no aceptar las propuestas de Podemos, puesto que se acerca a una recesión importante, todos los indicadores macroeconómicos así lo determinan, incluso la ralentización del crecimiento económico tanto en España como en la eurozona. Y bueno, pues también el entorno macroeconómico, ya sabemos que la guerra comercial entre China y Estados Unidos y el Brexit también pueden afectar al crecimiento económico, pues todo esto hace pensar que España necesita como mínimo un gobierno mínimamente estable para que tenga una duración duradera, al menos de una legislatura. Yo creo que un gobierno con Podemos no garantizaría ni siquiera un año de estabilidad, probablemente no pasará ni la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Entonces, en este sentido, yo creo que el PSOE actúa bien y la estrategia de esperar a las elecciones, en el caso que al final vayamos a elecciones, como tú bien has dicho, que parece ser que va a ser así, pues yo creo que es una estrategia acertada a un arriesgo de que le salgan mal las previsiones electorales, pero en principio parece ser que, según todos los estudios demoscópicos, le van a salir bien. ¿Y por qué digo esto? Porque Pedro Sánchez está buscando un socio que le aporte estabilidad y que le garantice a él y al partido, pero a él sobre todo, estar más tiempo en la Moncloa. Y Podemos no es ese socio que le puede garantizar esa estabilidad. Yo creo que es una estrategia que está buscando un socio diferente, tanto una abstención del PP o de Ciudadanos, ya veremos, pero yo creo que la estrategia del PSOE es intentar conformar un gobierno que perdure al menos una legislatura, incluso que pueda optar a la segunda, pero yo creo que esa es la estrategia. Y creo que hace muy bien en no aceptar ninguna oferta de Podemos. Incluso haría bien también en no aceptar la propuesta relativa al gratis total. Yo creo que acierta yendo a elecciones, a pesar de que hay un riesgo, evidente. A pesar de todo. Fran, ¿te parece lo mismo? Lucio, yo creo que nos quieres condenar, nos quieres condenar y a cadena perpetua. Pedir cuatro años, nuevos cuatro años de Sánchez y otros cuatro años más probablemente... No, yo no pido nada. Sí, sí, ha dicho más... Pero, Fran, es que a este paso, a este paso lo más probable. De momento, solamente en periodos muertos, ya va pasando el tiempo, que también contabiliza, por muy en funciones que esté, él sigue instalando Moncloa. No, no, él sigue ahí. Y ya dijo que él iba... La legislatura ya la ha tenido, cortita, pero ya la ha tenido, ahora sigue en funciones. A este paso, ¿puede perpetuarse en el poder? No, sí, de hecho, ya dijo él que él hasta 2030 estaría en el... Tenía proyecto. Tenía proyecto para estar en Moncloa, pero vamos, yo no le veo proyecto alguno, por mucho que usted, señor Sánchez, diga que tiene proyecto, hasta 2030 su proyecto está caduco. Usted, si quería haber formado un gobierno, lo podía haber hecho perfectamente. Pero perfectamente. ¿Por qué? Porque si Unidos Podemos o Unidas Podemos o vinieron y no estuvieron, o como quieran llamarse en cada momento y en cada elección, no les interesa. Usted tiene en el arco parlamentario posibilidad de formar. Lo que usted tiene que hacer es ofrecer. Es decir, nadie le va a dar el sí por su cara. Ciudadanos no le va a dar el gobierno, porque si usted quiere pactar con Ciudadanos, tendrá que hacer una oferta de gobierno a Ciudadanos. Si usted quiere que el Partido Popular se abstenga, tendrá que llegar a un acuerdo tácito con el Partido Popular para una posibilidad de gobierno. Lo que sí que no puede hacer es utilizar a Unidas Podemos, como lo está haciendo. Y además de una forma tan miserable. Porque no seré yo el que esté a favor de Unidas Podemos, pero yo creo que en estos momentos sí que voy a romper una lanza por Pablo Manuel Iglesias. Y sé que se enfada cuando le llamamos Pablo Manuel. ¿Y por qué no le gusta el nombre de Manuel? No lo sé. ¿Si lo lleva? Pues Manuel es el hijo de Dios. Manuel es el hijo de Dios. Y se celebra el 1 de enero. Y sabiendo que no le gusta a usted, dale que R, 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 R. Efectivamente, don Pablo Manuel. En este caso tiene razón. Es decir, aquí, ¿por qué llegamos a unas nuevas elecciones? Porque Sánchez y sus ministros, y sus acólitos, quieren que haya nuevas elecciones. No quieren acordar con Podemos. Ahora bien, yo si fuese Pablo Manuel, yo le diría al rey, yo voy a votar a estos señores. Y luego al rey que actúe en consecuencias. Bueno, vamos a ver, si el señor Iglesias le dijera a su majestad estamos dispuestos a apoyar a Pedro Sánchez, el rey se vería la obligación de proponer a Pedro Sánchez la formación de gobierno. Sería un papelón que Sánchez declinara. Vale que diría Rajoy, ya lo hizo en una ocasión, pero era porque no le salían los números. Claro, pero es que no es lo mismo, porque aquí a Pedro Sánchez los números le salen con todo. Es más, Mariano Rajoy le ofreció un gobierno de coalición a Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez declinó en todo momento. Y aquí le salen los números por todas partes. Le sale con Frankenstein, le sale con Ciudadano, y si busca una abstención del Partido Popular podría incluso salirle. Con lo cual, este señor lo que tiene es una jeta como un piano, y lo que yo decía a principio de mi intervención, hay algunos que siguen de vacaciones, y se está muy bien en Moncloa utilizando todos los resortes del Estado en su favor, además del CIS, que nos ofrece unas encuestas que están realizadas en el mes de julio, justo antes de la sesión de investidura del señor Caradura. Berbejo, ¿cómo lo ves? Estoy apuntado. Ah, Lucio, querías apuntar algo. Sí, sí, apunte. Simplemente, Fran, que yo lo he dicho desde el punto de vista poniéndome en el lugar de ellos. Es decir, no... Has expresado tu deseo de que se prolongue lo hecho. Tú has prolongado tu deseo. Tomamos nota. Bueno, yo creo que el último programa que hicimos en julio, ya lo dije, ¿no? Vamos a elecciones. Sí, sí, sí. Y eso queda grabado. Eso queda grabado. Y, joder, vamos a ver, vamos por puntos. Primero, Pablo Iglesias. Vamos a ver, Pablo Iglesias no va a facilitar ese gobierno. Por soberbia. Primero, porque ya lo ha dicho esta tarde. Lo ha dicho esta tarde. O hay gobierno de coalición o se abstiene. Correcto. Pero es que además es lógico, porque ya hizo una consulta a los afiliados. Y otra cosa no tendrán esta gente. Pero esas cosas las llevan a rajatabla. Luego manipularán o no, como hacemos otros, o hacen otros también. Pero hacen esas cositas. Y ya no da tiempo a hacer esas consultitas. Y menos una como esa, que es decir, ahora lo contrario de lo que dijimos. Los inscritos e inscritas de Podemos dijeron que gobierno de coalición o nada y nada. Punto y final. Por lo tanto, Pablo Iglesias no va a facilitar eso. Que quieren los del PP y quiere mi presidente que ocurra. Ellos eso quieren. Quieren que Sánchez forme gobierno o dependa de Podemos. Contra peor, mejor. Eso es lo que quiere. Bueno. Segundo, Sánchez, vamos a ver, yo tengo que decir que ha hecho un gran favor a España. Ha hecho un gran favor a España. Ha hecho un gran favor a España no tragando ni permitiendo que entre Podemos en el gobierno. Que eso es un disparate. Es un auténtico disparate. Y en Europa están horrorizados con esa... Acabar de dar con la clave de no la investidura. Y Macron le dijo a Sánchez qué necesidad tienes tú de juntarte con esta chusma. No tienes ninguna necesidad. Y si el enloquecido de Rivera no quiere formar un gobierno sólido allá él. Pero no puedes condenar a España y meter a esta gente en el gobierno. Porque el coste de unas elecciones que pueden ser un par de cientos de millones de euros no es nada comparado con los daños que puede provocar esta gente en un gobierno. Miles de familias, centenares de miles de familias, bueno, centenares de miles de familias, empresas, miles de millones de euros mal gestionados. O sea, un caos absoluto ante una recesión que la tenemos a la puerta de la esquina, entre otras cosas. Por lo tanto, Sánchez ha hecho un gran favor a España negándose a meter a esta gente en el gobierno. O Macron. Bueno, Macron le ha hablado su opinión o lo que sea. Y tercer punto, el rey. ¿Qué es lo único que puede evitar que haya unas elecciones? Y que es una posibilidad muy remota, pero que existe. Ya lo dije aquí también, don Javier. Que el rey nomine a un candidato de la sociedad civil. Si quiere, lo puede hacer. Lo puede hacer. La constitución se lo permite. Es una posibilidad muy remota, pero eso es lo único que evitaría unas elecciones, porque a ver quién se niega en el Congreso a votar en contra a un candidato de la sociedad civil puesto por el rey. Ahora te lo digo yo, Juan Carlos, si me lo permite, Javier. A ver. El Congreso entero. ¿Por qué? Pues porque si algo detesta el Congreso y la formación que tenemos en ese Congreso es precisamente a la sociedad civil. Son gente que están muchísimo más cerca del Estado que de la sociedad civil. Es inconcebible, a mi modo de ver, claro está, que un candidato que venga de la sociedad civil, es decir, que no forme parte de ningún partido, etc., en un momento que no fuera de absoluta emergencia nacional, pero vamos, una emergencia nacional aquí tenía que caer el meteorito que se cargó a los dinosaurios para considerarse una emergencia nacional de esa categoría. Por lo tanto, es inconcebible, a mi modo de ver. Eso no es una posibilidad. Yo no la consigo. Me pasa al revés que a ti. Yo estaba convencido y también lo he dicho mil veces en estos programas de Javier que iba a haber, o sea, que iba a haber gobierno, que no iba a haber elecciones. Yo siempre decía ojalá haya elecciones precisamente porque los gobiernos... Porque pensabas que no, que habría un pacto con Podemos. Y siempre cabe la posibilidad de, por lo tanto, yo me he equivocado y habré perdido no sé cuántas apuestas. No sé, pero la escena aquella que apuntamos sí la has perdido. Esa está apuntada. Esa está apuntada. ¿Por qué? ¿Por qué yo estaba tan convencido de que no había elecciones? Lo primero, porque nunca pude imaginar que Pablo Iglesias fuera tan mal estratega. Es decir, tenía fama de superdotado, tenía fama de, bueno, de una persona con muchísima intuición en la política. Yo no podía imaginar que este hombre, viendo las encuestas como estaban, con la presión que tenía de su propio partido, como se está disgregando por otro lado, pues acabe perdiendo el 20, el 30, el 40% de sus escaños, ya veremos cuánto. Por lo tanto, yo no me lo podía imaginar. Es decir, yo partía de la base de que Pablo Iglesias era, lo digo de verdad, es decir, lo digo incluso con respeto más inteligente políticamente de lo que está resultando ser. Por otro lado, también pensaba que a estas alturas o incluso antes el CIS que a veces falla o mejor dicho, a veces acierta pero muchísimas veces falla. La última vez falló menos que otros lo cual se consideró un gran acierto. Un gran acierto porque las otras veces habían sido absolutamente estrepitosos. Yo no creo, de verdad, yo no pienso que los datos que nos han ofrecido vayan a ser esos. Y por lo tanto, yo también creía que Pedro Sánchez y su grupo de asesores iban a tener cierto miedo a unas elecciones. ¿Por qué? Porque podía haber un reagrupamiento de la derecha o del centro derecha que, bueno, pues que pusiera en tela de juicio por decirlo de algún modo las posibilidades de volver a alcanzar la Moncloa por parte de Pedro Sánchez. Las encuestas están reflejando ya no la del CIS sino en general que eso no es así. Es decir, que puede haber algún incremento de algún partido en detrimento obviamente de otros pero que esa unión que los líderes de los tres partidos han dado también a pesar de haber acabado pactando han dado tal espectáculo de desunión y de no querer saber absolutamente nada unos de los otros aunque al final hayan formado gobierno nos tenemos que acordar que dos meses hasta que han formado gobierno de tirarse los trastos a la cabeza unos contra otros ¿eso qué ha hecho? Pues probablemente que la opinión pública que la sociedad civil de nuevo haya dicho con estos no vamos ni a recaos y por lo tanto esos dos millones de votos que hubo y que yo pensaba y todo esto son análisis que yo hacía pensando es imposible que Pedro Sánchez permita unas elecciones con lo que estamos diciendo esos dos millones de votos de socialistas o de gente de izquierda progresistas etcétera que tenían tantísimo miedo a la derecha y que probablemente ahora ya se iban a desinflar y que iban a permitir una reacción de la sociedad de la derecha o del centro derecha pues no se está produciendo según dicen las encuestas ¿por qué? porque están desinflados o sea yo no puedo comprender como creo que uno de vosotros lo decíais como a estas alturas no ya que Pedro Sánchez haya pedido o no haya pedido o sea después de lo que ha ocurrido ¿cómo puedes todavía decir que tú y me estoy refiriendo al señor Rivera que probablemente tendrá el mayor castigo digo probablemente como consecuencia lógica de todo lo que está ocurriendo ¿cómo puede ser que todavía no te haya es ofrecido para formar gobierno con Sánchez? pero ¿a qué aspiras? a gobernar o sea por supuesto a cuanto peor mejor ha quedado evidente pero si no hay una sola encuesta una sola encuesta que te permita pensar soñar húmedamente como decía no sé quién con la posibilidad de ser el líder de la derecha no vas a ser nunca el líder de la derecha ¿y eso qué significa? que vas a tener que pactar alguna vez tal y como está distribuido en este momento el panorama político español con la izquierda y como todo el mundo piensa porque sigue en sus trece que este señor va a llevar a su partido al cadalso este señor no quiere pactar con la izquierda no quiere ser digamos el el amortiguador de la hipotética nefasta política de Pedro Sánchez al final la utilidad de Ciudadanos se va a quedar diluida en la nada pero en la nada ¿no? por lo tanto esas son un poco las razones por las cuales yo decía es imposible que volvamos a unas elecciones porque tendrá que haber movimientos por parte de un de un partido por parte de otro partido y por parte de otro partido bueno fíjate que es que además lo ha dejado Sánchez a los pies de los caballos a Rivera porque Rivera lo acusaba de que estaban teatralizando que estaban iban a repartirse el botín ¿verdad? lo de la banda ni banda ni botín ni teatro ni nada o sea lo ha dejado a los pies de los caballos gracias a Iglesias pero vamos o sea pero fíjate bueno gracias a Iglesias y al propio Sánchez que le ha toreado como ha querido bueno pero la poca inteligencia que ha demostrado a Iglesias yo de verdad pero yo estoy de acuerdo con Juan Carlos y a Iglesias ha tenido mérito de táctico político pero fíjate es que mi presidente lleva una concatenación de errores bastante graves digamos en los dos últimos años tu presidente Albert Rivera mi presidente Albert Rivera hasta hoy ya veremos ya veremos en noviembre al ver porque como fracases tendrás que irte y si no te vas removeré cielo y tierra para que te vayas y convoques una asamblea y nombremos una nueva con un nuevo consejo ejecutivo hay debate interno en Ciudadanos eso aquí hay debate externo entonces lo que te decía errores que ha cometido muy graves el primero pedir a Rajoy un 155 para convocar elecciones que todo el mundo sabía hasta un niño de primaria allí en Cataluña sabía que si convocabas elecciones al día siguiente iban a volver a ganar los separatistas ese fue el primer gran error lo hizo contra peor mejor para nosotros porque conseguimos más diputados más asesores más coches más coches oficiales más pues ganamos esas elecciones y el segundo gran error en vez de aprovechar esa circunstancia y poner a nuestra gran líder a nuestro mejor valor que tenemos que es Sam Inés Arrimadas en vez de ponerla y presentarla a un debate de investidura y que eso tiene una repercusión internacional etcétera 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 no hizo nada de eso al contrario perdimos la iniciativa y el tercer error es tomar a Inés Arrimadas y viendo las encuestas que no eran buenas en el invierno del 2019 traerla a Madrid para que haga campaña que sí que nos sirvió para sacar 57 diputados pero sirvió para quemarla porque ahora Inés está perdiendo digamos reputación y apoyos y y su digamos su esencia a marchas forzadas porque solamente la sacan para dar las malas noticias y para ser antipática y para montar pollos tercer gran error que cometió cuando Rajoy nos traicionó y no recurrió al al constitucional la decisión de la mesa del parlamento de dejar votar a los a los fugados porque sólo el gobierno podía hacerlo para paralizarlo no lo hizo en ese momento nosotros liderábamos todas las encuestas estamos hablando de la primavera del 2018 y en vez de romper con Rajoy y provocar unas elecciones no sólo no rompió con él sino que le aprobó los presupuestos del Estado para que luego Sánchez un mes después o dos no recuerdo pusiera la moción de censura ese fue otro gran error cuarto gran error encasillar al partido en un barranco en la derecha cuando una de las grandes virtudes que tenía Ciudadanos es que era un movimiento transversal era un movimiento que aglutinaba de alguna manera personas de la sociedad civil políticos desencantados una mezcla transversal que son al fin y al cabo las potencias que te van a hacer ganar unas elecciones pero él ha decidido que quiere ser el nuevo PP y entonces eso ha provocado un resquebrajamiento en el partido brutal y hemos perdido según los datos últimos que me daban este mes de agosto más de un 30% de la militancia que se dice pronto en estos dos últimos meses por lo tanto los errores que ha ido cometiendo son tan graves son tan graves que si fracasa repito si fracasas en las elecciones y perdemos representación te tendrás que ir y lo que sí ocurrirá entonces es que el partido socialista pactará un gobierno estable con ciudadanos que entonces tendremos bastantes menos escaños pero sí los suficientes probablemente para formar una mayoría absoluta hombre es que unas quintas elecciones ya no tendrían sentido que se va a preguntar ni que fuera Felipe González pues Felipe González la ganaba pero para mí hay un error más hay un error más que no has nombrado y que me parece que de última hora probablemente el peor o sea el más sangrante si tú te estás basando en que no le das el voto o el apoyo a Pedro Sánchez de ninguna manera porque supone el horror de los horrores es decir porque su política es absolutamente nefasta porque nos iba a llevar con los nacionalistas con los golpistas con los neocomunistas y populistas etcétera a gobiernos que no digeribles no homologables en Europa etcétera etcétera muy bien hasta cierto punto se puede entender al menos desde el punto de vista de la coherencia se puede entender ese planteamiento si después precisamente para sacar casi a todo precio a Pedro Sánchez porque según tú a todo precio hay que sacarlo porque no formar un gobierno ya es un todo precio tendrás que unirte en más España precisamente para haciendo uso de la nefasta ley electoral que tenemos sumar todo lo posible precisamente para poderlo echar pero tú no puedes estar en misa y repicando es decir lo único que demuestras es tu infantilismo tu poca inteligencia la poca capacidad estratégica que tienes o que tenéis en el partido la bisoñez de no, no yo o la Moncloa o nada que va a ser nada obviamente y por lo tanto salvo que se cambie y aún con todo porque yo creo que Ciudadanos va a entrar en un proceso como entró UPyD precisamente porque es lo mismo únete no, no, no yo no me uno no te unes bueno ya veremos qué pasa de momento te lo han dicho por activa y por pasiva Cayetana es mucho Cayetana ya lo estamos viendo en los medios de comunicación ya veremos qué ocurre mi opinión el camino de UPyD lleva a Ciudadanos y lo que está si no resulta así lo que está resultando más que evidente es que es un partido y lo digo para las próximas elecciones inútil inútil no hay voto útil con él además de verdad y yo creo que tenía razón Juan Carlos y Rivera tendrá que dejar Ciudadanos porque las encuestas mismas lo están diciendo es decir aquellas encuestas que tanto le aplaudían aquellas encuestas que tanto lo encumbraban en vísperas de la moción de censura que también por cierto propició el propio el propio Rivera las encuestas de ahora hay algunas que le da una bajada de más del 50% de los escaños en las próximas elecciones y el mismo CIS hablaba de 29 escaños menos con lo cual eso es 50% es una derrota total es una derrota total y con la deriva que está cogiendo el partido y la crisis interna que hay que Juan Carlos nos la desvela aquí siempre que tenemos la oportunidad de compartir tertulia con él yo creo que a Rivera le quedan dos telediarios dentro de Ciudadanos y si no irá a una escisión directamente o desaparece o se escinde y se queda Rivera ahí bueno pues en el liberalismo que ha instaurado y que el liberal populismo por ejemplo bueno yo diría el liberalismo yo diría monclovismo es que además se ha puesto de moda han puesto de moda la palabra liberal y cada tres palabras que ponen encajan con calzador liberal liberalismo todos sabemos de donde viene Ciudadanos todos sabemos por qué nació y lo que nos lo que nos extraña es porque se ha convertido en un movimiento totalmente opuesto a sus a sus orígenes y a sus fines él su objetivo su finalidad es ser la bisagra de los dos partidos grandes si no eres bisagra de los partidos grandes tú estás condenado a la desaparición está claro hombre yo tampoco si yo fuese el presidente de un partido político tampoco me gustaría llegar a un acuerdo de gobierno con aquel que pacta con los criminales de ETA con aquel que forma un gobierno con los terroristas ojo vamos a puntualizar puntualice puntualice esa predisposición de formar un gran acuerdo de gobierno tú incluyes Navarra si el separatismo las medidas económicas la reforma de la ley electoral ¿verdad Lorenzo? y todas esas cosas que todo el mundo dice joder para esto es que esto es lo que queremos bueno pues todo eso se mete en un acuerdo de gobierno y Sánchez yo estoy seguro que hubiera accedido porque además desde Europa le hubieran dicho oye esto es razonable lo que estos señores están pidiendo y en Navarra antes del 26 de mayo gobernaban la ETA había consejeros de Bildu hoy no los hay ¿hay dos? no los hay no 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 hay consejeros de Bildu en el gobierno de Navarra no los hay hay dos aumentaron a dos para Barcelona repásate no hay consejeros de Bildu antes si los había pero es que no es que le quiera esculpar a Sánchez de ese asunto es que insisto fue antes Rivera el que le dijo no a Sánchez no al revés pero vamos que Sánchez y el Partido Socialista han pactado con ETA en Navarra eso va a misa como Francisco Trejo que me llamo vamos es así pues yo no lo tengo tan claro eso ah tú no lo tienes tan claro no 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 simplemente pues el análisis que has hecho es muy brillante estoy de acuerdo pero que todo se deriva de una estrategia global todos los errores que tú has enumerado brillantemente reitero y además que conoces bien la idiosincrasia interna del partido pero es que todo se deriva de la estrategia global que ya lleva mucho tiempo pues instaurada en Ciudadanos que es una estrategia global que solo beneficia que solo podría beneficiar aunque no le está beneficiando al líder y es una estrategia basada en conseguir el liderazgo de la oposición todos los errores se derivan de esa estrategia global y tanto en cuanto no ha pues asumido su condición que es todavía la de partido bisagra yo creo que todo se deriva de una mala estrategia de una es igual que una empresa que diseña un plan de negocio de un subidón exactamente diseñas un plan de negocio que no que estratégicamente no funciona pues esa empresa está destinada al concurso de acreedores los partidos yo creo que funcionan igual entonces yo creo que se deriva todo de ahí y en cuanto a los pactos que te referías yo creo que hay dos dos partes hasta el pacto de Navarra es posible que se haya equivocado Rivera pero a partir de ahí ya no yo creo que marcó un pues un punto de inflexión ese pacto y yo creo que a partir de ahí yo creo que ha hecho bien en ni siquiera plantearse pero es que no te olvides que es que Rivera le devolvió la pelota a Sánchez también antes porque es que en Castilla y León que ganó claramente el PSOE en Castilla y la Mancha también no pero no hay chacoma de absoluta el paje pero aparte le apoyó en no no pero yo me refiero que que en Castilla y León que ganó el PSOE con claridad ahí Rivera se la clavó a Sánchez antes de Navarra lo mismo ocurrió en Murcia Madrid y desde lo mismo entonces claro es que tú que esperas o sea tú que esperas si yo te pego un guantazo yo espero lo lógico es que tú me devuelvas otro es que esto es lo humano o es que somos estúpidos entonces no se le puede responsabilizar a Sánchez de optar con la ETA y de no sé qué y de tener una banda y de un botín y no sé qué coño porque no es así a día de hoy y tú comparas tú comparas tú comparas la ETA con el Partido Popular de Mañueco no pregunto no yo comparo no pregunto pregunto no 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 Sánchez ha hecho lo mismo con Bildu no 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 Sánchez ha hecho lo mismo con Bildu que nosotros con Vox no es lo mismo lo mismo es que no son lo mismo o sea han usado sus votos para gobernar para ti Vox es lo mismo que Bildu y ETA Vox es lo mismo que Bildu y ETA no 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 son lo mismo entonces ¿cómo van a ser lo mismo? te estoy diciendo no confundamos a los oyentes no tengo ninguna evidencia de que Sánchez haya pactado con la ETA yo de eso no tengo ninguna evidencia ¿ah no? no ¿y quién es Bildu? Bildu y Vox no son lo mismo porque unos defienden a España y otros son enemigos de España o sea no me vengas con rollos no yo no te vengo con ningún rollo yo te estoy diciendo de dónde viene Bildu lo que te estoy diciendo es que y Bildu son los herederos de los que nos mataban lo que te estoy diciendo es que Ciudadanos ha hecho lo mismo con Vox que Sánchez con Bildu no por favor no te lo admito porque me estás comparando que no hombre que no que estás comparando a unos asensinos con unos defensores de España hombre claro que sí claro que sí ¿quién es Bildu? Bildu son los herederos de ETA ¿qué hacía ETA? pero si te lo estoy diciendo ¿qué hacía ETA? que son los herederos de España porque yo no te lo voy a admitir yo no te voy a admitir lo que me estás diciendo yo no te estoy liando te estás liando tú solo no 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 se equivoque mira vamos Vox 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 defiende España Vox defiende la Constitución y Bildu mata a España Bildu son enemigos de España ¿te ha quedado clarito? ¿te lo has grabado aquí? vale segundo Sánchez ha usado los votos de Bildu para gobernar claro que sí Navarra sin que parezca y Ciudadanos y el PP han usado los votos de Vox en Madrid para gobernar sin que parezca que no me sirve esa comparación que no me sirve esa comparación es como si me dices que Sánchez usa a Esquerra Republicana y Esquerra Republicana odia a España no es que Bildu ha empuñado a la pistola es que Bildu ha matado a españoles claro que sí si tengo que traer a espinete para que te explique las cosas no tienes que traer a espinete a lo mejor tienes que darle una vuelta a la historia reciente de España y ver quién está detrás de ti porque la comparación esa es odiosa y es irresponsable y es irresponsable en un cargo político como tú es irresponsable ¿yo no eres un cargo político? sí, claro que eres un cargo político o un representante de un partido político que aspira a amar dentro de... una cosa es la estética y otra cosa es la cuestión moral es decir, que estéticamente han utilizado cada uno a un partido tú lo has dicho y dicho de una manera aséptica pues es irrefutable es decir, cada uno ha utilizado a un partido y además lo han utilizado déjame terminar de hablar por favor cada uno lo han metido en el maletero y ya está otra cosa es que moralmente son dos ejemplos que no admiten comparación porque claro no es lo mismo meter en el maletero a la defensa de la unidad de España que meter el maletero pues un armamento de metralletas no es lo mismo entonces claro la comparación puede ser que a alguien que a lo mejor le cueste un poco entender según que otras cosas por ir a tiro hecho no me cuesta entender nada entiendo todo perfectamente entiendo todo perfectamente pero no, no, no pero lo que yo te quiero decir no soy ningún idiota no he dicho eso pero lo entiendo todo perfectamente lo que te quiero decir es que lo que ha tenido en la mano absolutamente en la mano de Rivera ha sido pactar con Sánchez o sea lo que no puede ser en este momento es que precisamente por eso o por la ETA bueno pues si Sánchez ha pactado con la ETA o casi con la ETA o con quienes por supuesto se acostaron con la ETA y eran ETA en muchísimos momentos pues era un error grave pero vamos a pagar todos los españoles el error de en una comunidad autónoma para dejar gobernar al señor Sánchez con los perroflautas o con enemigos de España de la misma manera que son los nacionalistas catalanes cuyas consecuencias pueden ser no voy a decir peores porque no hay sangre pero casi peores que eso pero ese problema lo ha definido muy bien Juan Carlos hace un momento el responsable número uno es Albert Rivera pero entonces que es eso de que no se puede ya pactar con Sánchez porque ha pactado con los con la ETA que eso es lo que acabas de decir tú y Lucio no yo acabo de decir eso no puede bueno no puede ser bajo mi punto de vista no puede ser entonces no habría política si lleva diciendo que no quiere reunirse con Sánchez y ayer llega y dice y hasta le ha mandado una carta señor Sánchez quiero reunirme con usted Rivera para aplicar el 155 en Cataluña o sea ahora quieres aplicar el 155 pero vamos a ver que ha hecho que ha hecho el parlamento que ha hecho el gobierno catalán ha declarado de la manera que exigió no hacerlo eso la vez anterior no 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 el matiz es fundamental es fundamental es determinante él exigió el 155 para ir a elecciones y ahora quiere aplicarlo sin intervenir TV3 cuando no han cometido sin intervenir TV3 la condición era no intervengas TV3 y convoca elecciones y ahora lo que está diciendo es sin elecciones pero intervén TV3 es decir es un 180 que no tiene es un 150 que no tiene ningún sentido 180 grados distintos pero que no tiene ningún sentido y por cierto porque no ha habido ninguna ley aprobada que sea contra la constitución no ha habido ningún referéndum ahora me estoy refiriendo o sea ahora pues ¿qué motivos tienes tú ahora para aplicar un 155 duro por llamarlo de alguna manera cuando antes que de verdad lo sabía no quisiste es que es una incoherencia tan brutal la de este hombre por cierto solo un matiz Lorenzo yo antes no dije que no pactara Ciudadanos con el PSOE yo simplemente le dije a Juan Carlos y estaba comparando al Partido Popular de Castilla y León con Bildo con los herederos de ETA en fin y todo esto a cuentas de que estamos ya en esa cuenta final de cara a la ronda de contactos que reiniciará el lunes y el martes sabremos si su majestad decide otorgarle a alguien el encargo de que trate de formar el gobierno presumiblemente a un Pedro Sánchez que hoy por hoy dice que no piensa ir a ninguna investidura mientras no tenga los apoyos necesarios Pablo Iglesias como saben le ha propuesto esa opción oiga hagamos un gobierno de coalición en pruebas si en un año no funciona nosotros nos volvemos a la oposición y eso sí desde ahí prometemos ser buenos y apoyarles desde la oposición ustedes que creen que son partidarios les parecería razonable un gobierno de coalición en pruebas tal como propone Pablo Iglesias si no lo son 905 80 81 40 si sí lo son 905 80 81 41 pequeña pausa y hablamos de nuevos delirios nacionalistas en Cataluña en Cataluña y ¡Suscríbete al canal! En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia? ¿Por qué este programa se hace para ustedes? La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconelli no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Este verano vamos a respirar por lo menos tranquilos, porque se alicina una crisis de unas dimensiones extractorféricas. Hace unos 500 años, el español Fray Andrés de Urdaneta descubre una corriente marina que hace posible cruzar el Océano Pacífico de oeste a este por primera vez en la historia. Nace así la ruta comercial del Galeón de Manila, las naves españolas que desde Acapulco a México llegaban a Manila conectando por primera vez Asia, América y Europa en una única ruta comercial. La mayoría de las mercancías que salían de Filipinas, rumbo a México y Europa, venían de China. Sedas, porcelanas, muebles, abanicos, biombos, pinturas de paisajes y mucho más. La seda y porcelana chinas se convirtieron en productos de lujo para las casas de las familias españolas, mexicanas y europeas más ricas. A cambio, los españoles traían a China la plata que tan escasa era aquí para acuñar la moneda del Imperio Ming. También especias americanas, que siguen hoy en día formando parte de la dieta de los chinos. Estamos hablando de 110 barcos que cruzaron el Océano Pacífico durante 250 años, resistiendo a largas travesías, tormentas y ataques piratas. Gracias a China, el dólar español se convirtió en la primera moneda global. Y por primera vez en la historia, se movían de una forma completamente pacífica no solo mercancías, sino también ideas, tecnología, ciencia y arte. Hoy en día, pocos saben que China y España contribuyeron a los inicios de la globalización. 500 años después, pueden seguir juntos este camino. Todos estos que acaban de ver, hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.